¿Todos tus clientes son hombres? No, casi todas mis clientes son mujeres. ¿En serio? ¿Más mujeres que hombres? 85% mujeres. Yo hubiera pensado que siendo mujer es mucho más fácil lidar. Eso pensamos todos los hombres. La ayudé con el maestro de piano, la ayudé con el vecino, la ayudé con el DJ de un antro de Acapulco, la ayudé... Dos años, güey. No manches. Dos años yo... Era tu clienta. Era mi cliente y me pagaba por mí. Me llega un día un cliente hombre y me dice No te vayas a burlar, no te vayas a burlar de lo que te va a decir. Y yo, puta, ¿qué me va a decir este güey? Me dice, yo me quiero ligar a Daniela Luján. Y yo así, ¿qué? O sea, yo literalmente con mis clientes a veces me los llevo a tomarles fotos, a veces me los llevo a practicar a centros comerciales, a veces los llevo a clases de baile, pero alguna le va a dar curiosidad, le va a dar risa a lo que escribimos en tu tarjeta y le va a dar curiosidad y se va a meter a tu Instagram. ¿Y cuántas le escribieron? No sé cuántas, pero tiene novia. Y la sacó de ahí. De ahí. Y me dice, Leopi, te contraté porque mi novia me cortó y la quiero recuperar. Para yo cortarla y yo romperle el corazón. Y yo, no, eso sí, no lo hacemos aquí. Un caso que tengo muy común es, Leopi te contraté porque cometí una barbaridad y me mandaron a la porra. Este caso lo tengo, pero bueno, tres a la semana. Bienvenidos al podcast de El Manoloide. Oigan, ¿se acuerdan de la película de Hitch? Esa donde un especialista en seducción enseñaba a cualquiera las artes del amor y la conquista. Pues que creen que en este episodio les traigo al Hitch mexicano que viene a revelarnos todos los secretos y estrategias efectivas para conquistar el corazón de tu pareja ideal. Fíjense que es tan bueno que incluso ha ido a las bodas de varios de sus clientes que llegaron diciéndole que llevaban décadas solos. Así de bueno es. Con más de 20 años de experiencia les presento al creador del efecto Leopi, el famoso Leopi. Bienvenido. Oye, muchas gracias por estar aquí, Leopi. Feliz, feliz de estar aquí. Buenísimo. Oye, ¿qué te llevó a dedicarte a entrenar gente para encontrar parejas? Literalmente que yo era el teto del salón. ¿En serio? Yo en la secundaria hablar con una mujer era misión imposible. Nada más vi pasar a las lindas y a las guapas así de lejos. Sí, yo era el teto del salón y entonces pues era 1990, una cosa así, no sé. Y pues no había YouTube, no había quien preguntarle, ¿no? Y pues no, yo pensaba porque no hay una clase, un profesor o alguien que me enseñe esto, ¿no? ¿Cómo hacer amigos? ¿Cómo no ser el teto del salón? ¿Cómo ligarme a alguien? Y como no había, pues me puse a probar yo solo, ¿no? Prueba y error, prueba y error. O sea, leer y eso. Ni siquiera era como que tuviera yo un libro, así una guía. Simplemente fue así de, bueno, a ver, si mi amigo que liga sabe bailar, pues tal vez sería buena idea saber bailar, ¿no? Si mi otro amigo que liga, de hecho una vez vi un tipo tocando un piano en un CERS rodeado de mujeres. Y ahí fue cuando empezó mi carrera musical porque dije, yo tengo que aprender a tocar el piano. O sea, yo desde chavito estaba todo el tiempo así como absorbiendo cosas que me pudieran servir para yo mejorar. Ok. Me obsesioné con el tema. Yo literal, para mí era como ir al gimnasio. Yo diario practicaba cosas, diario probaba cosas. ¿Y te bateaban? Sí, al principio todo el mundo me bateó, me bateó obviamente. Pero lo que estuvo chido es que lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué y me empezó a salir bien. Ajá. Y pues ya saliendo de la prepa, en la universidad, mis amigos me decían, oye Leopi, ¿cómo le haces, güey? Estás feo, estás chaparro, no tienes plata. ¿Por qué sales con tantas chavas tan guapas? Yo decía, pues tengo un sistema. No manches. Y un amigo me convenció de mi sistema a convertirlo en un libro. Y ahí empezó mi carrera, ahí empezó lo que hago hoy en día. O sea, ¿qué edad escribiste tu primer libro? El primer libro lo escribí hace 14 años, o sea que tenía 35 ish. Ok. Pero o sea, prueba y error, prueba y error fuiste tú aprendiéndole. Al principio fue empírico, prueba y error. Ya cuando me empezó a salir y escribí el libro, pues dije, bueno, ahora creo que ya tengo un poco más de responsabilidad, ¿no? Ya no puede ser nada más mis patoaventuras. Entonces ahí me puse a estudiar. Ahí me puse ya, ahora ya había libros, ya había internet, ya había donde documentarse. Y sí, ahí ya me puse a estudiar y ya me puse yo a consumir, pero así igual obsesionado, libros y contenido del tema, ¿no? De la conquista, de las parejas, de las relaciones, del amor. Y pues por eso sé tantas cosas. ¡Horale, qué grueso! Y también estudiaste programación neurolingüística, ¿no? Es correcto. A ratito te voy a preguntar más de eso. Va, va, va. Oye, una duda, ¿todos tus clientes son hombres? No, casi todas mis clientes son mujeres. ¿En serio? ¿Más mujeres que hombres? 85% mujeres. Yo hubiera pensado que siendo mujeres es mucho más fácil ligar. Eso pensamos todos los hombres. No es que sea más fácil o más difícil ligar. Lo que pasa es que tienen problemáticas diferentes. O sea, por ejemplo, muchas de mis clientas son, sí, ligo, pero no avanzo. Me quedo en el ligue, me quedo en las primeras citas. O todos quieren algo casual, nadie se quiere casar. Ajá, creo que una mujer busca. Esa es re cómoda, perdón, re cómoda, re común. Me han tocado, por ejemplo, otras que llegan y me dicen, se asustan. Los asusto porque soy exitosa, porque soy independiente, porque tengo plata. Es que eso pasa mucho, ¿no? Que a las guapas les cuesta trabajo tener una pareja porque nadie quiere llegarles, ¿no? Es correcto. No es un mito, sí es una realidad. Es una realidad. Entonces tengo como... Mira, de hecho, tengo así casi casi documentado porque ahora doy una certificación para hacer lo que hago yo. Yo veo 30 casos diferentes de cosas. Todas tienen que ver con el amor, pero todas realmente son diferentes. Órale. O sea, que tú certificas gente para que haga lo mismo que tú, que enseñe. Exactamente. Oye, y por ejemplo, yo siempre fui bien malo, ¿eh? Para ligar. Igual así que tú me bateaban. A mí me pasaba mucho que caía en la friendzone. O sea, todos me querían mucho. Ay, Manuel, eres muy linda, no sé qué. Pero somos amigos, ¿no? Entonces yo nunca... O sea, no tenía novias. Eran puras amigas y yo decía, no manches. Y yo veía que las trataban mal. Un caso así como el mío en ese entonces. Bueno, ya después ya lo libré, ¿no? Ya pasé al siguiente nivel. Pero ¿en cuánto tiempo tú le enseñas a alguien a ligar? Depende de dónde parta. Lo que pasa es que de pronto me llega gente que sí... O sea, por ejemplo... No, pon tú que alguien me llega y me dice, me gusta mi vecina, ¿no? Pero yo empiezo a platicar con el cliente o la clienta y me doy cuenta que cero habilidades sociales, sus redes sociales son malísimas. ¿Incluyen las redes sociales? ¿Influyen? Todo influye. Hoy en día todo influye. O sea, nos guste o no, alguien va a acabar viendo tu Instagram. Claro. Y tu Instagram puede no hacer nada o meterte la pata o ayudarte. No, o sea, yo literalmente con mis clientes a veces me los llevo a tomarles fotos, a veces me los llevo a practicar a centros comerciales, a veces los llevo a clases de baile. O sea, vas con ellos y practicas y a ver, lígate a esta chava. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y en cuánto tiempo aprendes tú al día? Pues te digo, depende. Depende de cuántas ganas le echa el cliente, qué tan mal estaba desde el principio. Lo que es bien interesante es que muchas veces tengo clientes que de chavitos o de adolescentes les pasó algo negativo y no volvieron a intentar nunca. Se traumaron. Sí, sí, quedó ahí el trauma, ¿no? Entonces piensan que es imposible y terrorífico. Claro, claro. Entonces es bien chistoso porque, por ejemplo, cuando me los llevo a un centro comercial, lo que hacemos es que les digo, mira, vamos a estar aquí tres horas. Entonces, la primera hora yo voy a estar sacándole plática a chavas random y probablemente me van a batear siete de diez y me da igual, la neta. Pero tres van a ser buena onda y alguna de esas le voy a sacar el Instagram o el teléfono y me vas a ver a mí hacerlo. Y ya que hayamos hecho eso, ahora lo vamos a hacer juntos, ¿no? Vamos a ir tú y yo a sacarle plática a dos chavas. Y tú eres su wingman. Exactamente, yo me convierto en su wingman. Y le digo, entonces ahí vas a hablar un poco más tú y ya si metes la pata yo intercepto. Pero para que veas que realmente no pasa nada. Y te digo, nos vamos a ir de aquí del centro comercial con veinticinco rechazos, pero con cinco aciertos. Y de esos cinco aciertos, algo podría salir. Y entonces ya como que al principio, pues sí les da miedito. Claro. Pero como soy yo el que se avienta la primera y van detrás de mí así nomás viendo qué hace este güey. Pues se vuelve divertido, se vuelve emocionante. Y cuando salimos de ahí con aunque sea un resultado bueno, ya para ellos es... Ya de the world. Exactamente. Oye, pero no se vuelve ahora, o sea, ahora con tanto peligro que hay, ¿no? De que no es más difícil ligar así, que las chavas digan, no, este cuate no va a quitar a secuestrar, o este cuate no va a... La maniobra más difícil de todas es ligar en frío en exteriores, si lo queremos definir de esa forma. Es mucho más fácil sembrar en Tinder, en Bumble, en Instagram. Eso es súper simple. Pero tengo todas las aristas, ¿no? Entreno a mis clientes a ligar por redes sociales de ligue, entreno a mis clientes a ligar por Instagram, por TikTok, por esas, y él también los lleva a practicar a la calle si eso quieren aprender. Les advierto que es más difícil, obviamente. Claro. Y lo que es interesante también es que en realidad no salimos a ligar, no salimos a echarle los perros a nadie, salimos a ser amigas, ¿no? Entonces muchas veces vamos a un cafecito y empezamos a hablar con las de al lado, ¿no? Y al final, oigan, me callaron súper bien, qué bonita que están aquí de visita de Chihuahua. Pásenme sus Instagrams, ¿no? Para ver si hacemos algo el próximo fin. Así, súper random, ¿no? No es tanto, ah, qué guapa estabas, nena. ¿Quieres ir a cenar? No, no eres directo. No, no, nunca somos directos. Órale. Ir directo funciona para la gente que es bonita. Claro. Como el meme, ¿no? Sale Brad Pitt, hola, es ligue, pero sale un güey feo, hola, es acoso. Acoso sexual, ¿no? Claro, entonces, a menos que mi cliente sea hermoso, pues sí, directo, ¿no? Pero, ¿a poco has tenido clientes que son así muy guapos y que son muy malos para ligar? ¿En serio? Sí, a mí me llega cada cosa que te vas de espaldas. He tenido clientas que son modelos que llevan 10 años solteras. He tenido clientes guapos, mamados, altos, que son un manojo de inseguridades y de falta de habilidad social. De pronto tengo varios clientes, tengo muchos clientes de todo el mundo, pero de pronto tengo clientes de Argentina, que ya ves que a los argentinos se les da la belleza física. Sí. Que sí, que de pronto así lo veo en WhatsApp y yo, este güey, ¿qué ayuda necesita? ¿Qué ayuda necesita? Vete, güey, ¿no? Pero así de, no, Leo, me da miedo hablar con las mujeres. O sea, ¿tienes clientes de varias partes del mundo? De todo el mundo. Y en inglés y en español. Tengo clientes en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra. ¡Órale, qué grueso! Sí. No manches. Oye, a ver, platícame un poquito más de esto de las redes sociales. ¿Por qué te ayuda Instagram? ¿En qué te puedes ayudar tú en tu Instagram para poder ligar? Si eres hombre, de pronto se nos olvida que las mujeres tienen rayos X en los ojos, ¿me entiendes? O sea, las mujeres ven una foto y sacan 18 conclusiones. Claro, ven lo que hay atrás de tu foto, ¿no? Ven el reflejo en tus lentes, güey, ¿no? Ven todo, güey. Entonces, de pronto yo tengo clientes que lo único que suben son fotos de lo que se ve desde su moto, ¿no? Y le digo, bueno, pues está padre para ti y para tus compas motociclistas. Pero si tú conoces a una chava y por alguna razón te busca o le diste su Instagram y entra a tu Instagram y no estás aportándole nada. Claro, hay que contar tu vida. Claro, porque resulta que este güey cocina, resulta que este güey baila, resulta que este güey trabaja y resulta que va al gimnasio. Entonces, digo, eso es un currículum, hermano. Entonces, si tu currículum está en tus redes y conociendo cómo son las mujeres a la hora de revisar una red social, ella se va a meter a tu Instagram y me va a decir, ay, mira, cocina. Ah, tiene perrito. Ah, tiene un perrito, exacto. Ah, mira, hace ejercicio. No, no es nada más un tipo que se la pasa en su moto todo el día. Ah, qué interesante. Igual las chavas. Lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? Porque uno como ahora es más menso, uno nada más se mete a ver, ah, mira, sí está sabrosona y ya nada más, ¿no? Bueno, justo ahí le diste el clavo. Yo de pronto tengo clientas que me meto yo a su Instagram porque eso hago en mis sesiones y veo que son 20 mil fotos de su cara con la misma cara, ¿no? Yo a mi hija hubiera subido una nada más, no era necesario subir todas las demás porque son lo mismo. Sí, que ya tienen medido dónde se ven bien, ¿no? Sí, 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 pero pues nunca se ponen a pensar o, por ejemplo, tal vez no les gusta su cuerpo, ¿no? Entonces yo les digo, vete un día a un centro comercial a ver parejas y vas a ver gente que vas a decir, yo no tendría una relación con esa persona jamás, pero va con alguien que lo ve con ojos de corazoncito. Sí, claro. O sea, tú a alguien, estés flaca, gordita, grandota, chaparrita. Siempre va a ver a alguien que le gustes. A alguien le vas a gustar. Claro. Pero si no enseñas nada, pues eres una cara flotante en tu Instagram, ¿no? Entonces, a veces armo sesiones de fotos para mis clientes, rento una suite de un hotel acá, súper fifí, mamón, y fotos como si fueran portadas de revistas. ¡Órale! Pero es gente normal. Y salen de ahí, para empezar salen de ahí empoderadas y emocionadas, ¿no? Claro. Pero luego reciben unas fotos, unas de cuerpo completo, bien posadas, bien iluminadas, maquilladas, o sea, que hacen toda la diferencia. Entonces, si alguien se mete a su red social va a decir, ay, órale, órale, guapa, ¿no? Oli, ¿no? Like. Exacto. Oye, ¿qué habilidades debe tener uno para poder ligar? La primera es la habilidad de platicar, de hablar, de sacar conversación de la nada. Ser desinibido. Es una combinación de ser desinibido, de ser creativo, de qué le hablo ahorita a la persona random que está junto a mí. Sí, porque esos silencios incómodos son terribles, ¿no? O deja todo el silencio incómodo, porque el silencio incómodo tengo soluciones para eso. Más bien, ¿qué le dices a alguien de primer mensaje si estás formado en la fila del café atrás de ella? Exacto. ¿Cómo no te ves creepy? Exactamente. Entonces es la iniciativa, ¿sí? El valor, la creatividad de qué digo y la, no sé cuál sea el adjetivo, pero la forma de mantener esa conversación, de seguir hablando como si nada. Yo le llamo la técnica del taxista platicador. Ok. Así es como se lo enseño a mis clientes. Y les digo, juega conmigo a que tú eres un taxista platicador. Entonces, tú quieres platicar, güey. Tú vas manejando tu coche, yo me senté atrás y tú tienes ganas de platicar. ¿Qué me dirías? Es más, por ejemplo, hagamos el ejercicio, ¿no? Con la ropa que traigo, ¿qué me dirías? Oye, ¿te gusta el béisbol? Eso sería la primera. Está facilísima, ¿viste? Interesantemente, no me gusta, ¿no? Pero eso abre una conversación, ¿no? Le diría, no, lo que pasa es que me mandé a hacer esta playera con el nombre de mi banda porque tengo un grupo y acá atrás dice Leopi. Entonces, ya la conversación no se fue al béisbol, pero fue una buena, claro, pero ya se fue a algún lugar, ¿no? A un lugar que además a mí, obviamente, me va a apasionar. Entonces, a mí no me va a costar hablar con él o con ella de algo que a mí me apasiona. Así que funciona. Oye, ¿y cuáles son los errores más comunes que tenemos a la hora de tratar de ligar? El más común es que los hombres llegamos pensando como hombres y las mujeres llegamos, bueno, llegan, pensando como mujeres. En el sentido de, pues, hombre pensando como hombre quiere que sea rápido, quiere que haya algo físico muy pronto, tal vez no tiene un cerebro muy romántico, tal vez no va a ser muy empático porque no la entiende realmente. No la vas a escuchar. Es probable. El güey va a estar hablando de sí mismo todo el tiempo, por ejemplo. En el caso de las mujeres, increíblemente, una de las desventajas que de pronto tienen por ser mujeres es que son honestas. Nosotros somos re mentirosos porque ya nos la sabemos, ¿no? Sí, exacto. Ya de chavitos alguna vez intentamos decir la verdad y nos batearon. Entonces ahora llegamos diciendo, ay, sí, qué padre tu curso de tetajilin. Así somos. Pues las mujeres luego llegan así, primera cita y, bueno, ¿y tú qué estás buscando? Y ella, ah, yo sí me quiero casar. Y el otro, la cuenta. Sí, exacto, te espantas. Exacto. Entonces sí tengo que entrenarles también a qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo y qué me guardo hasta que esta persona ya esté interesada. Claro. Porque hay cosas... Luego cuando estás ligando, como que sacas todo, ¿no? Como que cuentas todo de ti. Y a lo mejor ya si empiezas a andar con esa persona, son cosas en contra tuyas, ¿no? Claro, porque tú no sabías cómo pensaba esa persona al respecto de lo que tú estás hablando. Exactamente. Primero hay que estudiar al objetivo, hay que estudiar qué piensa, cómo piensa, cómo está su timing, qué le gusta, qué no le gusta, para ver qué sí digo ahorita y qué me guardo para después. Para ya después ver qué tal. Oye, muchos dicen que la seguridad es la clave, ¿no? O sea, que a las mujeres les gusta un hombre seguro. Es correcto. ¿Qué pasa con los que somos inseguros? ¿Estamos perdidos? No necesariamente. Lo que pasa es que el hombre seguro tiene ventajas. Digamos que es como si eres hombre tener lana o no tener lana, ¿no? Si tienes lana es más fácil. Pero si no tienes lana no es imposible. O sea, hay formas, pero tienes que ser más creativo. O sea, por ejemplo, tienes lana, pues llévatela al restaurante lindo de Mazarik y no hay pex, ¿no? Sí, claro. No tienes lana, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ah, bueno. Entonces ahí, por ejemplo, yo con mis clientes patinar, museos, la pared escalar de la UNAM, ir a caminar. O sea, cosas originales. Claro, que no sea... Caro, pero original y que digan ellas, ay, qué padre. Exactamente. Entonces lo mismo pasa con los seguros y los inseguros. Los seguros llegan, hablan, consiguen. Sí. Si eres inseguro, pues entonces tienes que desarrollar algún sistema. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una vez tuve un cliente súper inseguro que iba en la Ibero. Y entonces le dije, vamos a jugar un juego a ver si funciona. Le dije, te vas a armar una página de Facebook, de fans, que se va a llamar las niñas más lindas de la Ibero. Te vas a mandar a hacer una gorra bordada que diga a las niñas más lindas de la Ibero. Y te vas a imprimir un gafetito y lo vamos a enmicar que diga a las niñas más lindas de la Ibero. Porque él tenía una buena cámara. Ya sabes, camarota, ¿no? Y le digo, entonces te vas a ir por campus con tu camarota, con tu gorra, con tu gafete, y le vas a decir a los grupos de chavas, oigan, perdón que las moleste. Soy el fotógrafo de las niñas más lindas de la Ibero. ¿Me dejan tomarles una foto para subirlas a la página? ¿Quién le va a decir que no? Claro. Conoció a medio campus haciendo eso. Y la página se la había inventado él. Bueno, yo. ¡No, chis! ¡Qué grueso! Tuve otro que le dije, hazte unas tarjetas de presentación, donde vas a poner de un lado tu nombre y tu Instagram, y del otro lado todas las cosas buenas, chidas que tienes, incluso si podemos hacerlo chistoso, ¿no? Entonces, del otro lado la tarjeta decía, lavo, cocino, plancho, no soy celoso, no tomo, no fumo, no tengo amiguitas, ya superé a mi ex, voy a terapia, sé bailar, y dejo que me peguen, ¿no? Y le dije, bueno, ¿cuántas te vas a mandar hacer 500, güey? Digo, chava que veas, chava que le vas a dar tu tarjeta. Ah, sí, tú llegas con tu tarjeta. Sí, sí, hola, mucho gusto, te puedo dar mi tarjeta. Ok, y te vas. Yo tuve la experiencia de repartir flyers cuando empecé esto, pues porque cuando yo empecé esto no había internet, además. Claro, claro, claro. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo me promociono, no? Pues yo me hacía mis flyers y me iba a repartirlos yo, güey. Y mi mamá me decía, ¿cómo que tú eres el escritor, el conferencista y el reparte volantes? Y yo, mamá, no hay presupuesto para pagarle a alguien, ¿voy yo o no va nadie, no? Entonces yo me iba a repartir volantes. Me iba a repartir volantes afuera del Auditorio Nacional cuando hubiera conciertos de algún cantante muy guapo. Porque entonces todas las que salían emocionadas eran chavas. Salían mujeres emocionadas. Y no llevaban pareja. Algunas, sí, algunas no, pero da igual, yo repartía volantes de lo que hago, ¿no? De mi libro. Y descubrí que cuando repartes volantes nadie te ve a la cara, ¿no? Todo el mundo decía, ok. ¿No se daban cuenta que tú eras el escritor? Nadie nunca se enteró que era yo porque nunca te ven a los ojos. Siempre se digo, está bien, dámelo. Sí, sí, ya me voy. Sí, sí, ¿no? No, gracias. Entonces, por eso le dije a mi cliente, si tú te vas a repartir, nadie te va a ver a los ojos, te lo ha puesto. Pero alguna le va a dar curiosidad, le va a dar risa a lo que escribimos en tu tarjeta y le va a dar curiosidad y se va a meter a tu Instagram. Entonces, si pimpeamos también tu Instagram y te ponemos buenas fotos haciendo cosas chidas. Ahí está el gancho. Ahí está el gancho. Y de ahí la chava te va a escribir, hola, amigo random que me diste tu tarjeta. Le digo, pum, ya tenemos medio de comunicación. ¿Y cuántas le escribieron? No sé cuántas, pero tiene novia. Y la sacó de ahí. ¿De ahí? Fíjate que a mí me pasó mucho cuando era soltero que ligaba yo en Tinder. Tinder y luego en el Bombo, ¿no? Se llama. Y había una cosa que pasaba, ¿no? O sea, a mí me pasaba que te dabas like y ya sabes, si te daban like y contestaban, o bueno, si era mutuo, ¿no? Y a veces me costaba trabajo, como decía yo, ¿qué les...? O sea, para no sonar el güey mismo de, hola, ¿qué haces? O sea, como decía, tienes que ser como creativo, ¿no? ¿O qué...? ¿Cuáles son esas técnicas para ligar en estas redes sociales? Yo le digo a mis clientes, lo más importante en Tinder y Bombo es tu creatividad. Porque estás compitiendo contra todo el planeta. Sí, está cañón. Porque además todas las mujeres ya están aburridas del hola y que no aportan nada. Entonces, digo, tienes que pensar en dinámicas, tienes que pensar en juegos, tienes que pensar en cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, una que yo le digo mucho a mis clientes que funciona es pedir un consejo de hombre a mujer. Diciéndole, tú eres mujer, tú vas a darme un mejor consejo que el que yo pueda pensar, ¿no? Esta idea nació porque hace mucho, y esta es una historia verídica, un amigo mío ya se iba a casar y de pronto otro amigo mutuo me habla y me dice, me contaron que vieron a la prometida de nuestro amigo en un antro besándose con alguien. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos o no? O no le decimos, güey. Faltan tres semanas para la boda. No, manches. Está todo pagado. ¿Qué hacemos, güey? ¿No? Entonces, unos meses después me invitaron a un programa de tele, pero en ese programa de tele querían que hiciéramos una dinámica de verdad en la calle, ¿no? Entonces fuimos a un restaurante, a un bar, y querían que yo me ligara a alguien. Les dije, bueno, ligar no va a suceder, pero sí puedo conocer a alguien, ¿no? Ah, bueno, ok, vamos a hacer eso. Entonces, sí, literal, había una mesa de cuatro chavas, me senté en la mesa junto a ellas y fingí la llamada que tuve meses antes de, se están besuqueando a la próxima esposa del carnal, ¿no? Entonces fingí la llamada de, ¿cómo crees que la vieron besándose? Todas las chavas voltean. Ajá, el chisme. Pero se va a casar, güey. ¿Cómo le vamos a decir? No, güey, no sé qué hacer, de verdad, no sé qué hacer, lo fingí. Déjame pensar, güey, déjame pedir consejo, güey, porque... Ah, güey. Y ellas aquí, todos así con cara de... Sí, pregúntanos. ¡Nosotros te deseos, ¿no? Y sí, dicho y hecho, colgué, me hice, güey, volteo, les digo, ¿les puedo pedir un consejito? Entonces probablemente me van a poder ayudar mejor por ser mujeres. Y las cuatro, ¡claro! Entonces, esa es una buena técnica en Tinder, en Bobo, eso que... Pedir consejos. Pedir un consejito, comentar una foto. Jugar una adivinanza. Algunas les vas a valer queso, otras van a decir qué teto eres, ¿no? Pero también el punto de Tinder y Bombo es apostarle a la constancia, ¿me entiendes? O sea, si le dedicas tiempo vas a encontrar 30 personas que te van a gustar. Claro, claro. Escríbele a todas, alguna te va a pelar. Ajá. Así funciona. ¿Qué? Oye, ¿cómo se te ocurren todas estas ideas? O sea... Porque cuando yo empecé a hacer esto, te digo, no había libro, no había curso, no había profesor, no había YouTube. Entonces, yo tenía que inventármelas. Yo tengo una característica especial que ayuda mucho para lo que hago, que es que a mí me pican las manos con creatividad todo el día. O sea, todos los días estoy pensando, no, ¿qué hago? ¿Qué me invento? ¿Escribo un libro? ¿Hago un video? ¿Escribo una canción? ¿Pinto mi casa? ¿No? Cosas así. Siempre quiero hacer algo. Siempre quiero hacer algo. Ok, ok. Entonces, yo pensaba, bueno, ok, a ver, vamos a usar la lógica detrás de lo que he aprendido en los últimos años. Si mi idea loca de, te cuento un chiste para ligarte, si te hago reír, me das tu teléfono, si no te hago reír, ya te dejo en paz. Que un día se me ocurrió. Dije, si esa funcionó, ¿qué pasaría si yo tuviera 50 de esas? Eso la tendría re fácil, ¿no? Porque tendría todo un arsenal de cosas que decir. Entonces, me ponía a pensar, me ponía así como, mira, Mándolo, tú que vives en el mundo de la tele y del stand-up y demás, pues es como los escritores del comediante famoso, ¿no? Como Derbez, que tenía su equipo, no sé, cosas así que además ni conozco, pero me entiendes, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, sí tenía gente en una mesa pensando cosas chistosas, ¿no? Había gente en sus oficinas así de, ¡ah, ja, ja, ja! Y luego alguien, no, esto qué, güey, no mames, vas otra vez, ¿no? Que literalmente, pues la gente ya muy profesional y a niveles muy altos manejan esas cosas, ¿no? Por ejemplo, cantantes muy famosos, pues les llega a la editora con 50 canciones. Sí, claro. Ya las escriben y dicen, ¡ah, me gusta esta! Escucha y escoge, ¿no? Sí, dice, ah, pues esta me gustó. No es así de, ah, pues se me ocurrió una. Ajá, sí, 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 no es un chispazo. Bueno, pues esto era igual, ¿no? Yo decía, yo me voy a convertir en mi asesor de creatividad. Y voy a escribir 50 ideas y las voy a poner a prueba. A ver cuál jala. A ver cuál jala. Voy a desechar las que no jalan, voy a dejar las que sí jalan. Y por eso hoy en día, ah, bueno, y además como me obsesioné con el tema y yo practicaba a diario, pues yo a diario tenía que improvisarme algo para platicar con una chava. Con una chava diferente. En el antro, en el oxo, en el gym, en todos lados. ¿Cuántas novias tuviste después cuando empezaste a asesorar? Pues mira, he durado con mis novias, con casi todas. Pero el periodo que no tuve novias realmente no era que yo quisiera tener novias. Y tampoco era que yo quisiera acostarme con todas. Porque, aunque obviamente a quien le dan pan que llore. Sí, claro. Pero no, ese no era mi objetivo. Mi objetivo era quitarme el trauma de que de chavito yo no podía hablar con una desconocida. Entonces, para mí, hablar con una desconocida y que no me rechazaba, ya llegaba yo a mi casa como Rocky, ¿no? Así de, ah, lo logramos, ¿no? Entonces, eso de hablar con una chava, conocerla y tener su contacto, miles, pero sí, miles. Después ya le íbamos como subiendo de grado de dificultad, ¿no? Conseguir un date, bueno, cientos. De ese date que hubiera un besito, bueno, decenas. De esas, de que hubiera algo más, bueno, sí, X número, ¿no? Pero tampoco es así que digas mil, o sea, como Gene Simmons que dice que se ha besado a 10 mil mujeres. Sí, sí, sí. No, no es así. Porque te digo, no era tanto eso, sino era, ya, ya hablé con ella, ya no me rechazó, me dio su teléfono, me dio su Instagram. Sí, no soy un perdedor, ¿no? Oye, es cierto, o sea, bueno, con tu técnica, cualquier mujer puede tener al hombre de sus sueños, o cualquier hombre de la mujer de sus sueños. O sea, que un 10, tú eres un 6, en esa calificación que hay de, y ella es un 10, ¿puedes lograrlo? Si tú eres un 6 y tu prospecto, tu objetivo es un 10, puedes lograrlo, va a ser difícil, no es 100% garantizado, pero sí, sí se puede. Yo tengo clientes que cuando me enseñaron al objetivo, sí dije, sí, híjole, bueno, sí está un poco fuera de tu liga, Carmel. Te voy a contar una historia rápida que está bien interesante. Me llega un día un cliente hombre, que literalmente, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero es la verdad, literalmente era como si fuera el viene, viene que estaciona coches afuera. Y dije, bueno, está bien, ¿no? Me pagó, tiene su corazoncito, tendrá, a ver qué me cuenta, ¿no? O de cierta forma pensé, ojalá que su objetivo no vaya a estar tan disparado, ¿no? Bueno, empieza a platicarme, hablaba tal cual, como súper banda, ¿no? Súper, ¿qué onda, May? Y me dice, no, no te vais a burlar, May, no te vais a burlar de lo que te voy a decir. Y yo, puta, ¿qué me va a decir este güey? Me dice, yo me quiero ligar a Daniela Luján. No manches. Y yo así, ¿qué? Me dice, sí, carnal, ese es el objetivo, ligarnos a Daniela Luján. Y yo, qué grueso, o sea, qué buena onda. Exacto, y yo pensé, puta, tal vez la conoce o algo, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y qué onda con ella? Me dice, no, May, pues una vez me saludó afuera del teatro. Y una vez me contestó un tuit. Y yo, no seas mamón, güey. Y yo así, chale, güey, o sea, ¿qué le digo, no? O sea, no le quiero romper el corazón. Claro. Me está pagando para que le ayude. ¿Qué hago? Bueno, entonces empecé como a interrogarlo, ¿no? Y ya en la interrogación, le dije, ¿por qué te quieres ligar a esa chava? Y me dice, me gustan mucho las güeras de ojo clarito, blanquitas, ¿no? Y yo, ok, ok. Entonces ahí se me parecía, se abrió una nube, ¿no? Diosito me echó una luz. Y le dije, mira, seamos honestos, carnal. Tú y yo, así nada más de vernos, los dos somos un cinco, güey, ¿no? Ninguno de los dos es guapo, ninguno de los dos está sabrosísimo, ninguno de los dos es millonario. Le digo, lo más probable es que a la señorita Luján la anden cortejando, güey, güeyes guapetones porque está en ese medio. Claro. Y güeyes con varo. Entonces, pues tú y yo primero tenemos que hacer músculo, güey, ¿no? Porque así no lo vamos a lograr. Entonces, primero te tengo que mandar al gym. Y el gym no es ir a levantar pesas. Necesito que primero practiques con chavas así, para que no te dé miedo, para que no te dé pena. Claro, como las que él quería. Como lo que tú estás buscando. Coincidió con que unos meses antes yo había ido a dar un curso a Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Que hay ahí puras o sí? Estando en Lagos de Moreno, alguien me dijo, tienes que conocer un pueblito que se llama Jalustotitlán. Ah, se oído hablar de ese lugar. Es muy curioso, porque hay muchísimas chavas guapísimas, güeritas, ojo claro, blanquitas, solteras. Órale. Y yo dije, pues me dio curiosidad y fuimos. Ajá. ¿Y que no hay hombres en ese pueblo? Hay bien poquitos hombres. Ajá, sí, sí, sí. Entonces sí, era la cosa más loca. Fuimos a un restaurante y parecía convención de modelos. No manches. Chorros de chavas solas y yo con los compas que me llevaron a dar el curso. Ajá. Entonces le dije a mi alumno, le dije, te vas a ir a practicar a Jalustotitlán. Ajá. Te agarras tu camioncito, carnal, te vas a pasar allí unos días y vas a empezar a hablar con todas las chavas que puedas con estas reglas, con estas herramientas, con estas estrategias. Para no hacerte el cuento largo, mi cliente está casado en Jalustotitlán. No manches. Y Daniela Luján, ¿te quedaste sin el partido? Sí, Dani, perdón. Para que lo cuenten en las envinadas. Ajá. Oye, qué grueso. Así fue. Oye, ¿es cierto eso que verbo mata carita? 100%. ¿Sí? Sí. El verbo es lo que más funciona. Sí, sí. La carita abre puertas rápido. O sea, si estás carita, o llegan, o llegas y no hay problema. Ajá. Pero, fíjate, yo ando rompiendo. No te preocupes. Tengo otra anécdota interesante. En mis patoaventuras de aprender a ligar, en algún momento conocí a una chava en un bar que era modelo. Ajá. Y ella me dijo que era muy interesante cómo las chavas que tienen belleza física a nivel modelo, cuando se vuelven modelos, instantáneamente empiezan a salir con un modelo. Porque, pues sí, ahora tienen acceso a hombres estúpidamente guapos. Claro. Pero con los hombres que son muy guapos, sucede que... Son bien mensos. La mayoría, no es que sean mensos, más bien no tuvieron que desarrollar habilidades para compensar que no eran guapos como nosotros. Claro, claro. ¿Entiendes? O sea, es muy interesante cómo, por ejemplo, vas a un gimnasio y la mayoría de los güeyes mamadísimos son feos. Sí, es cierto. ¿No? Sí, sí, sí. Porque empezaron tratando de hacerse un bonito cuerpo porque no tenían bonita cara. Ajá, ajá. ¿No? La mayoría de los músicos somos feos. Ajá. Porque la música también fue una forma de competir. De ligar. La mayoría de los estandoperos. Estandoperos son feos, sí. O sea, casi todos eran, o me vuelvo chistoso, o me hago músico, o me pongo mamado, o me hago millonario. Claro, claro. Entonces, pero los modelos no. Los modelos sonríen y una chava sonríe. Exacto. Entonces, pues no hay muchos que hayan desarrollado estas habilidades. Ajá. Entonces, los modelos llegan, ligan, pero luego se vuelven aburridos más bien, ¿no? Porque no hay... No hay plática, no hay nada. No tienen que echarle ganas. Sí. En cambio, nosotros estamos reacostumbrados a echarle ganas, ¿no? Yo voy a una cita y sé que tengo que lograr que se ría por lo menos 15 veces. Claro, claro. Y tengo que hacer que se entere que sé bailar salsa. Y tengo que un día mandarle un videíto tocando el piano. No, pero pues el modelo, ¿qué? Entonces, sí, el verbo mata carita. Verbo mata carita. Oye, ¿y la risa sí funciona? 100% también. Porque yo, la verdad, sí tuve que recurrir a eso, a hacer chistosín. Para poder ligar, ¿no? Cuando escribí... Yo tengo cuatro libros. El segundo libro es para mujeres. Se llama El Efecto Liopí para Ellas. Cuando escribí ese libro, se me ocurrió en uno de los capítulos entrevistar a muchas mujeres y que me dijeran que estaban buscando, qué probabilidades, etcétera, ¿no? Una que otra me dijo uno guapo, una que otra me dijo uno alto, una que otra me dijo que tenga varo. Pero todas, si no falló una, me dijeron, quiero un hombre que me haga reír. Quiero un hombre con el que me divierta, que me entretenga, que me la pase bien, que se me olvide el mundo cuando estoy con él. Y si es con risas, mejor. Entonces, pues se volvió parte de lo que yo entreno a mis hombres. Por ejemplo, yo a mis hombres, a mis clientes hombres, les digo, tu misión uno, la más importante de todas es que si ella está contigo, no se puede aburrir. Y eso implica planes divertidos, conversación entretenida, buenas ideas para hacer cosas y hacer reír. ¡Horre! Está cañón eso. Y es que es cierto. Oye, yo vi una cosa que tú dijiste un día, que si alguien te gusta, la clave es no tirarle la onda. Sí. ¿Cómo está eso? Lo que te decía, ¿no? Cuando ya traes la belleza física de origen, pues te puedes arriesgar a lo que mucha gente llama el método directo, que es, hola, te estaba viendo desde allá, me encantaste, te quiero conocer. Sí, funciona si estás bonito o bonita. Si no, y llegas y le tiras la onda, pues se suicida. Sumado a, pongamos que ya conociste a alguien y dices, ay, me encanta, le quiero decir mis sentimientos. Siempre que mis clientes me dicen eso, yo, no, no, no. Y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros conocemos a alguien, consciente o inconscientemente le damos una calificación. Suena feo. Sí, pero sí, cierto. Pero es la neta, sí. Hay gente que nos guste o no, es un 10, ¿no? Para las mujeres, Jason Momoa y Henry Cavill son 10, no hay duda, ¿no? Pero tal vez Omar Chaparro sea un 8, ¿no? Pero el borrego nava sea un 5, ¿no? Yo soy un 5, claramente, ¿no? Entonces, los que no estamos arriba de 8, primero tenemos que sembrar. Primero tenemos que hacer que se entere que hacemos esto y que somos buena onda, que somos chistosos y que no somos violentos y que... No, para que ella vaya como llenando sus casitas, sus palomitas. Para que vaya agarrando confianza. Y además para que vaya compensando que no somos guapos. Entonces, si yo ahorita me acerco a una chava en la calle y le digo, me encantaste, te quiero conocer, te quiero invitar a cenar. Se va a sacar de onda. Se va a sacar de onda y me va a batear. Porque no soy guapo. Pero si yo logro la forma de hacerme su amigo, logro la forma de sacarle su Instagram, ella empieza a ver mis redes, empezamos a platicarnos, empezamos a conocer y empiezo a sembrar, tal vez por WhatsApp. Empiezas a caer bien. Exacto. Le empiezo a caer bien, le hago reír, se entera que X. Y ya cuando he llenado esos lugarcitos en su mente, la invito a salir. Y luego en la salidita se la pasa bien. Lo que pasa es que el interés intelectual que ella empieza a desarrollar por mí llega a un nivel donde empieza a jalar el interés físico para arriba. Por eso hay tantas chavas con exnovios feos. Claro. O sea, le empiezas a gustar. Le gustas por dentro. Por dentro y eso hace que le gustes por fuera también. Exactamente. Oraní. Como dice el meme, la clave está en hacerla reír hasta que se le olvide que estás feo. Exactamente. Oye, ¿cuál ha sido tu caso más difícil? Híjole, he tenido unos... De mujer y de hombre, vamos a ver. He tenido unos loquísimos. Entonces, tuve una clienta... Agárrate, esta está roja. Tuve una clienta transexual recientemente operada. O sea, se acababa de quitar el asunto. Y tenía novio desde antes de operarse. Y me contrató porque no sabía cómo hacerle para quitarse el miedo de tener relaciones sexuales con su novio por el nuevo acceso. Ah, caray. Y yo en el café así de... ¿Qué? Pues eso es como de psicólogo. Eso sí, eso es más como de psicólogo, ¿no? Yo dije, bueno, pues ya estamos aquí hoy, vamos, ¿no? A trabajar. ¿Y qué hiciste? Claro, pero hay muchas cosas que yo utilizo. Algunas de programación neurolingüística, otras de psicología. Entonces, para mí estaba claro que lo que ella tenía era una creencia. Una creencia que la limitaba, ¿no? Creo que podría no gustarle esta nueva yo. Ok. ¿No? Y entonces hay todo un sistema en la programación neurolingüística para destruir creencias limitantes. Entonces, yo nada más seguí ese sistema. ¿No? Entonces, ¿qué te hace pensar eso? ¿Por qué crees que no le vas a gustar? Si él es el primero que está pidiéndolo. Y aparte ya la conocía, él ya sabía la historia. Ya son novios. ¿Me entiendes? Son novios desde hace cinco años. Entonces, bueno, destruí la creencia, se aventó, y bueno, pura felicidad. O sea, me escribió unos días después de, ya jaló, está en poca madre. Gracias, le va a pedir la chica. Y yo, bueno, esto sí lo estaba en mi manual, ¿no? Pero... Ya tengo un nuevo capítulo. Nuevo caso. Raro, pero nuevo caso. Oye, ¿y en hombres? En hombres, una vez me tocó uno que siempre le ponían el cuerno. Y literalmente me contrató para, ayúdame a que ya no me pongan el cuerno, ¿no? Porque luego ahí es un patrón que tú sigues y te consigues puras novias así, ¿no? Es correcto. Casi siempre, cuando siempre te toca algo malo es porque tú traes algo de choco adentro. Bueno. Pero más allá de eso, me contó que una vez se autoencajueló en la cajuela de su novia un día entero. ¿Para saber dónde iba? Para cacharla. Y la cachó. No manches. Autoencajuelado todo el día el güey ahí, con su botellita de agua y unas barritas para aguantar, güey. O sea, cuando me contó yo así de, ¿qué? ¡Qué loco! Y la cachó que le ponía el cuerno. Y la cachó, sí, sí. Pero bueno, ya después empezamos a analizar sus patrones. Y por ejemplo, siempre escogía chavas en el antro en la fiesta, ¿no? Entonces, hay chavas muy lindas, muy decentes y sobre todo muy fieles que les gusten un antro a bailar. Pero la mayoría va al desmadre. Pero muchos van al desmadre, ¿no? Y luego también se agarraba unas que eran el prototipo de chava increíblemente guapa, increíblemente sexy, que solamente sale con un prototipo de hombres que en su mayoría son famosos o millonarios, ¿no? Y que no están realmente buscando algo formal todavía, ¿no? Que son las menos, pero las hay. Y entonces le dije, ¿por qué no empezamos a prospectar en un lugar radicalmente diferente? Le dije, ¿por qué no te olvidas de los antros y los restaurantes de moda? Y te vas a conocer, chavas, al mercadito de los que ponen en la condesa donde venden... Sí, 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 al bazar. Al bazarcito, exacto. Un bazarcito, chavas paseando sus perros en el Parque México. Ok. Algo menos... Sí, 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 más terrenal. Más normal, ¿no? Y vemos cómo te va por allá. Y dicho y hecho. Ahí encontró una y llevan 10 años, no sé cuánto llevan. Y pues todo bien, ¿no? Ya no hay peligro de infidelidad y cosas así, ¿no? Esos son como casos extremos. Me tocó otro, ahí te va otro. A ver. Me llega... Hace mucho, yo solía hacer fiestas de solteros, pero es muy complicado hacer fiestas de solteros porque los hombres no vienen. Siempre estoy pariendo chayotes para traer hombres, ¿no? Entonces estaba yo en una fiesta de solteros para variar con 100 mujeres contra 50 hombres. No manches. Entonces yo llamando a todos mis amigos, güey, por favor, ayúdame, güey, trae a alguien que sea hombre, güey. Entonces, pues yo tengo en mi WhatsApp a todos mis clientes, ¿no? Entonces así, busqué todos los hombres que ya habían tomado sesión conmigo y yo estoy en un antro donde yo conozco a 50 mujeres solteras y no tengo hombres, güey. Y están deseos. Exacto. Y vienen a conocer hombres, ¿no? Además de que yo estoy en un pedo porque están enojadas conmigo porque no hay nadie, ¿no? Ayúdame. Entonces ya llegaron 10, 15 güeyes, ¿no? Clientes míos. Yo estaba en la mesa de la entrada con cinco chavas. Clientas mías. Y pues en la plática casual, una de ellas me acababa de decir que era ingeniero. Llega este cliente, le digo, ven, ven, ven acá, te voy a sentar en esta mesa con estas chavas a que platiques. No, este, mira, los presento, ella es tal, tal, ella es tal, es ingeniero, él es Francisco. Francisco, recuérdame, ¿tú qué haces? Ah, yo soy ingeniero. Y yo, fight, ¿no? Y me fui. Al año, año y medio, me habla esa chava y me dice, Leopita, quiero invitar a mi boda. Y yo, ah, yeah, ¿contra quién o qué? Me dice, contra el ingeniero que me presentaste en la fiesta de solteros. Y pues lo que estuvo bien padre es que no le dijo a él que yo iba a estar. Entonces yo fui a la boda y me tenía como si yo fuera el artista que iba a cantar. ¿No? Así, escondido en la cocina. No manches. La chava agarra el micro y dice, bueno, había mucha gente que decía que yo nunca me iba a casar, que ya me pusiera a coleccionar plantas. Pues qué bueno que están aquí. La señora de los gatos. Exacto. Qué bueno que están aquí y quiero invitar a una persona muy especial que me ayudó. No, y pues a ver, pásale, Leopi, ¿no? Entonces ya yo paso así de, oh, sí, perdón. No, y estaba ahí el chavo, ¿no? El clark te vio. El clark ya llegó y me abrazó y me dice, Leopi, no mames, muchas gracias. Y ustedes están casados y tienen dos hijos. Qué buena onda. ¿Y te has tocado ir a varias bodas de tus clientes? Ya llevo como 20 bodas. No manches. Llevo como 20 que estoy ahí sentadito pensando, esto fue mi culpa. Qué padre. Sí, es chido. Oye, ¿alguna vez has rechazado a algún cliente porque tú dices, no, este está muy creepy, no voy a ser que lo quiera usar para otra cosa? Sí. Sí, son pocos, son pocos porque como te digo, como mi gran mayoría de clientes son mujeres, mujeres, raramente me toca algo así que yo diga, mija, voy a terapia. Es una red flag. Una vez me tocó un cliente, me depositó, ya empezamos la llamada y me dice, Leopi, te contraté porque mi novia me cortó y la quiero recuperar. Y dije, ah, bueno, sí, eso sí lo venimos manejando, ¿no? Sin problema, cuéntame. Me dice, sí, me cortó, me rompió el corazón y entonces la quiero recuperar para yo cortarla y yo romperle el corazón. Y yo, ah, eso sí, no lo hacemos aquí. Pues no, claro. Entonces le dije, no, carnalito. Es que quería venganza. Sí, quería venganza, güey. Le dije, no, carnalito, perdóname, eso sí, ahí sí te fallo, ya te transferí de regreso tu varo, te voy a dar el teléfono de una amiga que es psicóloga, mejor primero habla con ella, resuelve tus situaciones y ya cuando esté sanito mentalmente vuelves y si quieres que te ayude a conocer a alguien con todo gusto, pero ese sí no le entra. No, 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 órale. Sí, ese, pero no me ha tocado nada así ya muy, muy loco, negativo. Ajá, no. Bueno, oye, es cierto que cualquiera puede convertirse en el objeto del deseo de alguien más, aunque estemos feos. Sí. ¿Sí? ¿De qué depende? Bueno, o sea, ya me dijiste que hay la plática, hacer las reír, todo ese tipo de cosas, pero ¿de qué depende también? Mira, no sé si viste una película que se llamaba Red Sparrow, que era de unas chavas que eran como espías. Ajá, como agentes secretos, espías rusas, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Hay una escena en Red Sparrow que la entrenadora de las chavas les dice, todos los humanos somos como un pequeño rompecabezas y a todos nos falta alguna que otra pieza. Si tú encuentras qué pieza le falta a un ser humano y le das esa pieza, te vuelves su religión. Yo me quedé así de, wow, sí es cierto. O sea, es encontrar lo que está buscando esa persona para que tú digas, yo acá lo tengo. Exacto. Yo ya lo había vivido con una ex. Ajá. Yo tuve una ex que se casó y el marido le iba muy bien y casota en las lomas y ya sabes, ¿no? Pero el tipo era muy frío con ella. Y yo no soy exactamente el más cariñoso del mundo, pero sí le puedo echar ganitas. Ajá. Entonces, cuando ella ya se estaba divorciando, cuando yo me la empecé a ligar, y entonces yo sabía que ella quería escuchar cosas que la validaran, que la hicieran sentir linda, románticas, cursi si quieres. Ajá. Pues yo me iba por ahí, ¿no? Ajá. Y me acuerdo mucho que varias veces me decía, ay, qué lindo, es que ¿por qué siempre tienes las palabras correctas, no? Que por comparación me hacían a mí mucho más alfa que el marido millonario, ¿no? Y de esa forma fue una con la que se enamoró de mí, ¿no? Que fue que yo era eso que ella andaba anhelando y buscando tener, que era alguien que le hablara de esa forma, ¿no? Ajá. Entonces todos tenemos un alguito. El punto es encontrarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes? Es que muchas veces ni tú lo sabes. Claro. Pero lo interesante de este ejercicio es que, aunque tú no lo sepas conscientemente, muchas veces tu comportamiento o tu hablar lo dices sin decirlo. ¿No? Y de pronto si tú te das cuenta de eso y te metes por ahí, por lo menos a hacer la prueba, el comportamiento de la otra persona cambia radicalmente. Ok. Te pongo un ejemplo. Estás tú saliendo con una chava. Y la chava te dice que su papá la abandonó cuando era muy chiquita, ¿no? Y que el último novio la dejó y la ghosteó. Entonces es altamente probable que esa chava tenga una herida de abandono. Ajá. ¿Y que busque una figura paterna? No tanto una figura paterna, pero busque a alguien que no la vaya a abandonar. Ok. Porque tiene miedo de que la vuelvan a abandonar. Si lo vemos con una metáfora muy extraña, pero muy cierta, te gustan los perritos, pero una vez uno te mordió. Ajá. Entonces ya mejor los ves de lejos. ¿Qué te da miedo? A menos que alguien llegara y te asegurara, este no muerde. Es más, ni dientes tiene, güey. Ajá. ¿No? Ah, no mames, pues este es el mío. Ajá. En este ejemplo en particular. Sí, sí, sí. Que tú no la vas a abandonar. Ajá. Entonces estás poniendo una de las piecitas de su rompecabezas. Órale. Y por consecuencia es mucho más fácil que entres. Que entres ahí. Órale, está buenísimo eso. Ajá. Oye, ¿qué hay, qué señales hay? Porque a lo mejor no va a avanzar una cita, ¿no? Con una persona. A lo mejor. ¿Qué señales hay para que tú digas, esto no va a funcionar? Cuando no va a funcionar, muchas veces la otra persona está más interesada en cualquier otra cosa que en ti. Ajá. O sea, su teléfono, la mesa de al lado, el plan para más tarde, el plan para el fin. No te está pelando. No te hace mucho caso en cuanto a conexión, ¿no? En cuanto a vernos a los ojos. Sí, sí, sí. Interesarme en tus temas y esa energía que se siente, ¿no? Ajá. Esa es como la primera y la más importante. Otra va a ser ya en el post. O sea, ya tuvimos la cita, ya nos fuimos. ¿Cómo es el comportamiento con la chava después? Ajá. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años estaba yo practicando. Me conocí a una chava en Instagram, no me acuerdo. Salimos dos veces. Hubo conexión. De hecho, la segunda vez, vamos a desayunar o algo así y nos despedimos de Piquito. Y ella me lo plantó a mí. Yo, ah, pues vamos de poca madre, ¿no? Pero ya se tenía que ir a trabajar y pues ya, Piquito y se fue, ¿no? Ajá. Y dije, chingón, ahí vamos, ¿no? La cosa va bien. Llevábamos ya, que será, 30 chats, ¿no? Y en todos había habido conversación. Ajá. Entonces ya pasó esa cita y pues yo empecé a buscar la tercera cita, ¿no? Yo, ¿y qué onda, guapa? Pues ¿cuándo nos vemos? A ver, ¿qué va a ser el fin? No, no, es que ando con mucho trabajo, no sé qué. Yo, bueno, pues, ok, entonces te hablo la próxima semana. Ajá. Próxima semana, oye, está este plan con mis amigos, vamos a ir a comer a tal. ¿Qué onda, jalas? No, es que ese día, o sea, tres, cuatro, cinco excusas y yo, mmm, ¿no? Ya no hay interés. Exacto, entonces empecé a hacer pruebas, ¿no? Entonces ahora mis pruebas eran, este, ¿qué onda, guapa? ¿Cómo va el trabajo? Bien. Yo, mmm, ya le dio. Entonces, tres, cuatro, cinco, ocho de esos, un día ya la confronté. Dije, ya, este va a ser mi último interés, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces ya le puse un mensaje así de, oye, perdón, no es reclamo, ni queja, ni nada, solamente que, pues, antes platicábamos, salíamos, convivíamos. Y, pues, siento como que algo hice, ¿no? O sea, que te debo la Ana, o sea, ¿qué está pasando? Porque, pues, eres otra, ¿no? Sí, sí, sí. Estás bien, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Yo no tengo problema. Si me dices, ya tengo novio, querida. Lo entiendo. Felicidades y compas, güey, ¿no? O sea, pero no te lo tomes. No, 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 es que de verdad, no me voy a ocupada, no sé qué, este, pero yo te busco en cuanto. Bye. Nunca más. Nunca más. Intentaba ya, ya nada más por deporte, dos meses después, cuéntame cómo va todo. Bien. Ay, ya, ya. Ay, ya, qué flojera. Sí, sí. O sea, sí es fácil darse cuenta que no le interesa. Sí, sí, porque. Es lo que iba a decir, los mensajes. Cuando quieren, te contestan luego luego, ¿no? Claro. A mí me pasaba eso que yo decía, con las de Tinder, ¿no? Decía, ay, si no me contesta luego luego, pues, cualquiera trae el teléfono todo el tiempo. Si no te contestan, es que no, no va a funcionar. ¿No? Lamentablemente hay unas que no contestan luego luego por estrategia. Que es una estrategia muy tonta. ¿Como para darse a desear o qué? Exactamente. Entonces, yo por eso no me baso tanto en eso. Me baso en todo el comportamiento en general. Claro. Pero, por ejemplo, si te empiezan a decir amigo. Ahí ya valiste. Ahí. Sí, esa es la palabra. Ahí que dices ya valió. Sí, muchas chavas saben que, ah, sí, si lo empiezo a decir amigo, ya lo frenzoneo con título y más fácil es hacerme de él, ¿no? Claro. Oye, es cierto que, hablando de esto, es cierto que puedes conquistar a una persona con puros mensajes de texto. Sí, claro. ¿Están usando memes y emojis? Cien por ciento. ¿Cómo es eso? Pues mira, es interesante porque, a fin de cuentas, los sistemas de mensajes instantáneos como WhatsApp son otra forma de comunicarse. Sí, obviamente carecen de muchas cosas que tenemos en la comunicación presencial, como la entonación y las caras y la energía. O sea, malinterpretan cosas que pones también. También puede pasar. Sin embargo, así como tienen esas falencias, también tienen cosas que no tenemos en persona, como los memes, como los stickers, como el tiempo para pensar una respuesta. Claro. Entonces, de cierta forma, es diferente, pero no quiere decir que sea menos o más. Simplemente es diferente. Ahora, si las cosas que no tiene el WhatsApp, por ejemplo, aprendes a compensarlas con las cosas que sí tiene, se puede volver un servicio por donde puedas hacer todo el trabajo sin problema alguno. Tengo un cliente, por ejemplo, él había viajado a Ecuador, había conocido a una chava que le gustó, no lo peló, pero esta chava que le gustó hace mil años empezó a subir fotos con una chava mucho más guapa que la primera. Y entonces mi cliente le empezó a escribir y entonces justo me contrató cuando eso empezó. Me contrató y me escribió y me dijo, estoy empezando a conocer a una chava de Ecuador. La estoy conociendo por WhatsApp y por Instagram. Dime qué hago. Entonces yo empecé a darle todo lo que enseño. Y entonces él se reportaba conmigo porque tengo unos paquetes donde te reportas conmigo todo el día. Tú tienes diferentes paquetes. Es correcto. ¿Cómo está? Bueno, ahorita me cuentas bien de esos. Pero uno de ellos, me puedes preguntar lo que quieras cuando quieras por WhatsApp. Está incluido. Órale. Entonces, pues vamos de la manita tú y yo todo el tiempo, ¿no? Mi cliente y yo. Eres el cirano de Bergerac. Pero fíjate que trato de no ser cirano. No les digo qué decir, les digo la estructura de lo que deberían de hacer. Entonces yo a ver, hazla reír, güey. No, dime qué decir. Y yo no te voy a decir porque yo te digo es mi chiste. Claro. Piensa cómo la haces reír tú a ella. Además, tú la conoces. A ver, voy a probar esto, Leopi. ¿Cómo ves? Órale, va. Me gusta. Prueba. No, mames, Leopi. Funcionó. Chingón. Ya aprendiste algo. Ok. Entonces empezó a hacer eso, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, a ver, del 0 al 10, ¿cómo vamos? Me dice, ya le interesa un 8, Leopi. No, ya me acepta los piropos, ya me manda unos corazoncitos. Un mes después, Leopi, ya vamos en un 9. Ya me dice, ya me urge que vengas a conocerme, no sé qué, no sé qué. Entonces, total, se armaron un viaje y se vieron en Panamá o en una cosa así. Como en un punto interés. Sí, sí. Y él pagó, ¿no? La invitó a Panamá. Y yo le dije, bueno, antes de que nos vayamos a complicar la existencia, empieza a bromear acerca de dormir juntos. Ah. No, porque no vaya a ser que llegues y, bueno, cuál es tu cuarto y cuál es el mío, ¿no? Sí, exacto. Entonces, empezó a bromear con eso y la broma entró perfecto, ¿no? Porque él le dijo, oye, hay varias cosas que necesito saber antes del viaje para ver qué hago, ¿no? La primera, roncas. Ah. Entonces ella le dice, no, no roncas, ¿cómo crees? Ok, segunda, ¿tienes los pies fríos? Y dice, bueno, sí, eso sí un poquito, pero... Pero no ponía barrera a ella. Exacto, no había barreras, ¿no? Entonces yo le decía, pues yo creo que vamos bien, ¿no? Ajá. Y dije, ya, vamos directo, porque ya indirecto no nos dijo que no. No, no se ha puesto. Entonces le dije, oye, ya voy a reservar el hotel, ¿no? ¿Te queda bien si reservo con una cama king size? Ahí ya tenemos la prueba de si vamos a dormir juntos o no. La prueba de fuego. Y que le dije, que eso no garantiza que vaya a ver el deli sucio. Sí, no, pero bueno. Pero bueno, vamos bien. Ajá. Y ella le dijo, sí, king size está perfecto. Ok, ahí vamos, ¿no? Y va bien. Exacto. Y llegaron. Ajá. Los dos llegaron tarde a Panamá. Se fueron al hotel. Se pusieron las pijamas. Se dieron unos besos. Entonces, y yo le había dicho, pregúntale si quiere que pase, ¿no? No te vayas a balanzar. Sí, sí, sí. Lo ves. Te vas a sacar de onda. Exacto. Y antes de que él le preguntara, ella le dijo, no, 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 espérate, todavía no. Ya mañana con más calmita, porque esto es la primera noche y estoy agarrando el pedo, ¿no? No vayas a pensar mal de mí. Exacto. Yo le dije, si eso pasa, carnalito, es el riesgo que estamos corriendo. Así que te aguantas. Te aguantas como los machos, güey. Y al siguiente día ya, cataplum. Y ya los siguientes cuatro días no salieron del hotel, ¿no? Pero todo se gestó por WhatsApp. Por mensajes de texto. Exacto. La primera vez que se vieron, llegaron a un hotel a dormir y no hubo nada. Al otro día ya salieron, convivieron, echaron el café y esa noche ya eran algo. Y terminaron ese viaje quedando que eran novios a distancia. Y una vez vi que supuestamente la mejor manera de ligar a alguien o de hacer migas con alguien es haciendo un viaje juntos. Que la primer cita haciendo un viaje juntos es muy buena, dicen, ¿es cierto? Es que es altamente probable que pase algo potente. Ajá. Bueno o malo. Claro. ¿No? Sí, porque no es lo mismo, ah, sí, hola, desde mi casa. Ajá. Que ya están ahí los dos todo el tiempo. Claro. Ya estaban a dormir juntos, ¿no? Es correcto. Entonces, si tuvieron suerte o hiciste bien tu tarea, pues la cosa va a fluir bonito y la vamos a pasar increíble. Pero también está el riesgo de que el otro tenga unas costumbres muy raras. Sí. No, de que te enteres de algo estando ahí o... Sí, 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 sí. Entonces, yo no lo recomiendo, pero en el caso de mi cliente no había otra opción. Órale. Oye, ahí aplico la técnica, hasta yo leí una técnica tuya que dice que es broma, pero no es broma. La broma en serio. Es eso, la broma en serio. O sea, esa es una técnica, como lo que decías de, ¿dormimos? ¿Tiene los pies fríos? Exacto, esa es una broma en serio. Ajá. ¿No? Porque si te sigue la broma, no, ¿cómo crees? Ah, vamos bien. Y si se saca de onda y te dice, ay, ¿cómo crees? Exacto. Si te saca de onda y te dice, ¿qué a poco pensaste que íbamos a dormir juntos, no? Y tú, ah, te creas. Exacto, era broma, ¿no? Te estás jodiendo, no es cierto. Entonces, esa está bien bonita porque puedes ir midiendo el terreno, midiendo el nivel de interés, sin ser agresivo, sin ser hostil, ¿no? Te ha hecho la bromita. A ver cómo me respondes a la broma. Ah, que no hay. Pero que está buena. A ver. Ahí te va. Yo toda la vida he sido músico. Ajá. Y pues por ser músico, de pronto, ya en algún momento ya estábamos a punto de entrar a las ligas grandes. Ajá. Y estando en las ligas grandes, un día conocí a una chava muy famosa, que no era realmente mi tipo, pero se me hizo interesante, me cayó muy bien. Me pasó ese fenómeno que decíamos, me pareció su forma de ser y su intelecto lindo, no era físicamente mi prototipo. Y entonces empecé a hacer mi luchita. ¿Rockera? No, cantante de pop. Ah, ok, ok. Empecé a hacer mi luchita. Daniela Luján. Sí, imagínate, ¿no? Bueno, no, hermano, no vas a poder, pero... Pero yo sí. Pero pásame ese teléfono. No, entonces ahí empecé a hacer mi luchita. Y estuvo padre porque nos... Fíjate, pasó justo lo que estábamos hablando hace rato. Nos conocimos por Facebook. Ok. Nos presentaron primero en una cena. Ajá. Luego ya se perdió el contacto. Yo la busqué por Facebook. Ajá. Empezamos a chatear por Facebook y estuvimos chateando por Facebook un mes y cacho. Ok. Pero yo iba haciendo ahí mi talacha, güey, ¿no? Yo la hacía reír, yo me aseguraba que supiera que yo tengo tales virtudes. Ajá. Y ahí iba yo, ¿no? Iba como ganando terrenito. Ya nos escribíamos diario, ya nos mandábamos fotitos todavía todas con textiles, pero íbamos muy bien. Total, de pronto un día me dice, voy a estar en México el sábado, vamos a echar un café. Y ahora ya vamos a echar un café. Entonces nos fuimos a echar un cafecito, pues yo seguía haciendo mi luchita y para acá y para allá, pero yo todavía no sabía. Y yo estaba un poco, aunque ya estaba acostumbrado a esto, pues estaba un poco starstruck, ¿no? Porque yo nunca me había... Porque era una famosa. Nunca me había ligado a una famosa. Ajá. Total, bueno, se termina la cita, la llevo a su casa y pues yo pensé, bueno, pues ya es primera cita, no va a pasar nada, Leopi, relájate, relájate tres rayitas, ¿no? Me bajó el coche, le abrió la puerta para despedirme y me dice, ¿no quieres pasar por un vinito? Y yo, ¿a la madre? Ok. Ya dijiste, ya se armó. No manches, güey, ¿no? Pues ahora le das paso, ¿no? Ya estábamos en el vinito y no sé qué. De pronto ya estamos en los besos, ¿no? Terminamos nuestra primera round de besos y me dice, estaba nerviosa de conocerte. Estaba tan nerviosa que en la mañana me fui a comprar un perfume de feromonas. Y yo, ¿tú? ¿Estabas nerviosa de conocerte a mí? ¿Desde cuándo? ¿No? Entonces, bueno, se me hizo muy chistoso porque esto de cierta forma también nos regresa a una de tus primeras preguntas, ¿no? De si un 7 se puede ligar a un 10. Ahí fue cuando descubrí que sí. Ok. Ahí fue cuando descubrí. Y luego. Ella era un 10. Ella era un 10, ¿no? Por lo menos para estándares del mundo, ¿no? Tal vez no era mi prototipo de belleza física. Pero eso estaba muy guapo. Exacto. Pero déjame conecto esta con otra historia rápida. A ver. Hace muchos años estaba yo revisando mi Twitter y de pronto vi que alguien me había comentado en Twitter. Pero la foto de la chava que me había comentado era, no, esto no puede ser posible. Guapísima. Modelo de Victoria's Secret. Y yo dije, no, este es un... ¿Me quieres robar un riñón? Este es un gordo bigotón, claro, ¿no? En Puebla que me quiere... Pero el punto es que empecé a chatear. Y pues, bueno, nos pasamos a WhatsApp y nos pintaba bien. Un día, ella vivía en Puebla. Un día me dice, voy a México. Hacenaron con unos amigos, KL, ¿no? En un lugar de Masari que yo, bueno, pues es un lugar público. Si es el negro bigotón, no hay tanto pedo. No pasa nada, sí, sí. Pues ahí voy, güey. En las fotos se veía que la chava me había jodido un 85, güey, ¿no? Güera, un cuerpo de Victoria así. Increíble. Cosa de otro planeta. Llego al restaurante, pero sí, ¿no? Y ya la veo en una mesa así, güey. No manches. Y yo, no mames, si es de verdad, güey. Pues ahí voy, güey, ¿no? Ya llego a la mesa, la chava se para, me saca dos cabezas, güey. ¿No? Y bueno, empezamos a platicar, empezamos a chorear, no sé qué. ¿Era mexicana? Mexicana. Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues sí, lo logré. Y ya nos volvimos semipareja por un tiempo. Pero la parte chistosa de la historia es la siguiente. Cuando ya éramos algo, esa chava y yo, fue en la época que hubo un huracán en Acapulco. No el último, sino el anterior. Que no fue tan devastador, pero sí se cerró Acapulco tres días, ¿no? Entonces, ella estaba en Acapulco. En ese tiempo yo estaba en México. Entonces, cuando cae el huracán, yo, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Cómo te ayudo? Me dice, no, 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 todo bien. Estamos en la casota de mi amiga y el refri lleno, hay luz. Entonces, no pasa nada. Nada más hay que esperar a que se abran las carreteras o el aeropuerto. Pasaron dos o tres días. Y yo, ¿qué onda? ¿Sigues atrapada? Yo, sí, ya me cansé de estar aquí. Ya me quiero ir a estar. Semana atrapada. Y entonces, un día me escribe o le escribo. Le digo, ¿qué onda? Me dice, oye, Leopi, ¿no conoces a alguien que tenga un avión? Y yo, ¿de qué color, güey? Obvio no. ¿De qué me hablas, güey? ¿Un avión? No, no. Me dice, ah, es que ya me quiero ir de aquí. Y solo entran y salen vuelos privados. Y no quiero llamar a mi ex. ¿Yo? ¿Qué? Caray. ¿Tu ex tiene un avión, güey? No, mames. Y me dice, sí, sí, mi ex es tal, ¿no? Y el nombre que me dijo era un güey que es dueño de Medio México. No manches. Es dueño de tu casa, de tu coche, de tu banco y de tu... Sí, sí. Entonces, esos dos casos fueron los casos que a mí me dejaron clarísimo. Que hay posibilidades. Claro, yo con esta pinta, güey. O sea, que no soy un güey guapo. Pues no soy un güey millonario, pero me ligué a una famosa, me ligué a una modelo de Victoria Secret y me ligué a la ex de un tipo que tiene todo el dinero del mundo. Sí, que tú conoces a una que anda con un güey y dice, jamás se va a fijar en mí porque a ella le gustan güeyes con lana y con poder y todo eso. Exactamente. Y hay chance. Es correcto. Qué grueso. Oye, ¿y con la famosa esta duraste andando o no? Poquito. Tres meses. Tres meses y luego ya... Bueno, ya quisiera. No, es que ¿sabes qué pasó? Que luego me enteré que yo era el clavo. A mí me estaban usando para sacarse de la cabeza. Alex, tampoco me voy a quejar. No, pues a mí que bien se anota. En ese momento me sentía feliz de haber sido el clavo. Pero fue una bonita experiencia, me divertí. Hoy en día somos amigos. Entonces, estuvo chido, estuvo padre. Ay, qué chido. Oye, ahora sí, pláticame eso de la programación neurolingüística. ¿Es de que tú plantas ideas con palabras? ¿Es eso o no? Más o menos, más o menos. La programación neurolingüística es una ciencia que se trata de qué pasaría si tuviéramos más control del que tenemos ahorita de nuestros pensamientos, de nuestra forma de manejar las cosas aquí adentro y también qué pasaría si tuviéramos más control del que tenemos ahorita de lo que decimos. Herramientas que hacen que cuando hables seas más persuasivo o herramientas que hacen que cuando pienses en lugar de autosabotearte, por ejemplo, tengas más posibilidades de lograr tus objetivos. Básicamente eso es la programación neurolingüística. Está a veces satanizado. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Pongamos que yo te quiero vender algo. Entonces, si yo te quiero vender algo, yo podría decirte bueno, mándole, pues qué onda, te vendo mis lentes. Pues es tanto, ¿no? Ya, así lo hice. No le eché nada como para que fuera más fácil. Como para yo aumentar la probabilidad de que me digas que sí. El interés. Claro, ¿no? Entonces, tal vez si yo te los fuera a vender, primero te hago reír, ¿no? Para que estés ya como de buen humor. Después te cuento las bondades de mis lentes, que eso es lógico, eso es ventas. Sí. Pero luego tal vez te digo, oye, bueno, Manolo, entonces vas a querer llevarte estos lentes hoy o prefieres en la semana o prefieres en la quincena. Me puedes pagar en efectivo, me puedes transferir, también me puedes pagar con tarjeta. Las opciones. Opciones. Eso de las opciones en programación neurolingüística lo llamamos ilusión de alternativa. Entonces te hago pensar que tienes opciones. Y sí las tienes, pero es que en realidad yo lo que estoy buscando es que me los compres. Claro. Entonces yo te doy un chico de opciones para que me los compres. Ajá. Pero mi objetivo es que me los compres. Claro. ¿Es eso de que tú das varias opciones y la peor opción es la que tú quieres que él tenga? ¿Es eso? Sí, más o menos. Lo puedo combinar con otra, ahí te va. Oye, Manolo, pues tú usas lentes, ¿no? Y supongo que te gusta tener lentes chidos. Además, los lentes te dan mucha personalidad, ¿no? Estás ahí enalteciéndolo. Pero deja tú eso. Ajá. Todas las cosas que te acabo de decir, la respuesta es un sí. Ajá. Entonces yo me sigo haciéndote preguntas que sé que me vas a decir que sí. Ok. Y la última va a ser venderte algo. Porque ya te encarrilé en decirme que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, oye, Manolo, tú usas lentes. Sí, güey. ¿No? Y pues te dan mucha personalidad. Sí. Y pues seguro te gustan los lentes chingones y originales y creativos porque así eres. Sí. Y pues obviamente qué mejor que una inversión que tampoco sea tan cara, ¿no? Pues sí. Oye, pues mira, tengo estos. ¿Te interesan? Sí. Ya estás en el caminito, ¿no? No garantiza que me digas que sí. Ajá, pero ayuda. Pero ayuda. Y tú enseñas esto en tus cursos. O en tus, ¿cómo lo llamas? Con mis asesorías, mis cursos. Lo que pasa es que la programación de la lingüística fue diseñada inicialmente para dar terapia. Ayudar a gente con un trauma, una fobia. Yo cuando empecé a trabajar en esos cursos, pues yo ya estaba obsesionado con el tema de ligue. Entonces yo ponía. ¿Lo aplicaste a ligue? Yo ponía bocinas. Yo nada más ponía bocinas y me sentaba a esperar a que me pagaran. Ajá. Y me di cuenta que aumentaba mis probabilidades por dos razones. Porque sí tienes un sistema de comunicación más avanzado, más inteligente. Ajá. Pero además también funciona como placebo. En el sentido de que tú llegas pensando yo sé algo que tú no sabes. Yo te voy a aplicar algo que tú me vas a decir que sí. Y solo el hecho de que yo vaya pensando eso cambia mi actitud. Ajá. Hace que yo llegue más seguro, más creativo, más directo tal vez. Entonces, pues sí, yo le enseño eso a mis clientas. Lo sumamos con una serie de cosas de otras ciencias que le pongo a lo mío. Ajá. Y por ende aumentamos mucho la probabilidad de éxito. Órale, qué grueso. Oye, ¿y la hipnosis también sirve para ligar? O sea, tú has ciencias. Sé, sé. Lo trabajé y lo practiqué en los cursos que estuve. Pero no tanto. Porque si acaso podría tener algunos usos como ayudarle a alguien a superar algo del pasado que le está afectando. Pero eso sí sería más de psicólogo. Ahí sí ya no me meto yo. Ok. Ahí sí ya los mando con mis amigos que son psicólogos. Ajá. Pero lo que sí, por ejemplo, esta herramienta de decir que sí varias veces es una herramienta de hipnosis. Ok. ¿No? Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis ericksoniana, usaba ese método para meter a la gente en trance. Y entonces, tal vez reconozcas que te digan, estás sentado en el sillón, estás escuchando mi voz, estás sintiendo tu peso sobre los cojines. Te vas tú. Y te vas relajando. Entonces, eso es un... La herramienta se llama set yes, ¿no? Setear un sí. Ok. Entonces, cuando yo te digo, estás sentado en el sillón, obvio, dices, sí, me estás escuchando, pues sí. Sí, claro. Entonces, esas herramientas de hipnosis, solo yo me la traje al mundo de ligar. Oye, ¿y ha cambiado la forma de ligar? Porque yo siento que ahora los intereses son diferentes, los chavitos, los de un cuate de 50 años, de 40 años, de... ¿Ahí cómo le haces tú para enseñarlos a ligar? Porque, ¿tienes clientes de varias edades? Tengo clientes de varias edades. La mayoría son 30 para arriba, pero cuando tengo chavillos o chavillas, aunque hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que son inherentes al ser humano. Claro. Entonces, sí, tal vez no vaya a ser tan pronto que el chavillo vaya a llevarlo a un lugar lindo porque ni le alcanza. Pero sí es un hecho que van a chatear por sus redes sociales. Claro. Sí es un hecho que van a compartir memes y stickers. Sí es un hecho que van a tener gustos en común que podemos utilizar en la comunicación. Entonces, lo bonito de lo que yo hago es que lo he estructurado más de una forma como... Mira, te pongo una metáfora. O sea, si tú quieres tener un cuerpazo, no importa si tienes 15 o 80, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que descansar bien. Como que hay bases. Hay bases. Sobre esas hay bases. Exacto. Y esto que te acabo de decir aplica también para cualquier país. Ajá. A esos variantes, ¿no? Ah, pues claro, porque tú tienes clientes de todas partes del mundo. Y no es lo mismo cómo ligan los gringos a cómo liga uno de Argentina, a lo mejor. Exacto. Por ejemplo, yo le digo a mis clientes hombres, es importante en cuanto puedas romper la barrera social del tacto. Bueno, y mujeres también, ¿no? Ajá. O sea, tienes más probabilidades. Si te agarran es que hay algo, ¿no? Exacto. Si te tocan, si te... Tienes más probabilidades si te deja tocar el hombrito o el bracito. Si te pegan y hay... Exacto, ¿no? Eso es otro, ¿no? Exacto. Pero fíjate, tengo clientes japoneses. Que esos no se tocan. Los japoneses no se tocan. O sea, desde Japón. ¿Y cómo te comunicas con ellos en inglés? ¿En inglés? ¿Y cómo te han localizado de todas partes del mundo? Lo que pasó fue que cuando yo empecé a aprender programación neurolingüística, empecé, me fui metiendo y terminé trabajando con el señor que la inventó. O sea, el tipo que inventó la programación neurolingüística es mi amigo, literal. Y yo trabajo con él y yo lo traduzco. Y entonces en sus cursos hay gente de todo el planeta, ¿no? Porque es mundialmente famoso, porque es el padre de la programación neurolingüística. Resulta ser que en Japón hay mucho gusto por esta ciencia, por aprenderla. Y entonces de pronto hay gente que de Japón trae a comitivas de 50 japonesitos a estudiar con él a Miami, que es donde yo trabajo con él. Entonces cuando yo voy a los cursos de Miami a traducir al gringo, a los latinos que no hablan inglés, conozco a todos los japoneses. ¿Y de ahí te han salido clientes? Y de ahí, pues cuando se enteran lo que hago, muchos son así de, Leo Pizán, ayúdame, ¿no? Entonces yo ponen inglés, carnal, porque mi japonés nada más se diga todo saimas y hasta ahí llego, güey. ¿No? Entonces sí, tengo clientes japoneses. Y ahí es completamente diferente. Es diferente. O por ejemplo, a mis clientas mujeres yo siempre les digo, la misión uno es hacer que te le antojes físicamente, ¿no? O sea, queremos esa chispita de magnetismo, atracción animal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no aplica con mis clientas cristianas. Ahí no jala esa. O sea, tienes clientes de todo tipo. Tengo clientes de todo. Tengo judíos, tengo casados, tengo embarazadas, tengo viejitos. ¿En serio? ¿Viejitos que quieren ligar? Tengo viejitos que quieren ligar. Lo que más me pasa con ya gente muy grande es que tienen problemas, ¿no? Más como terapia de pareja. Ah, ok. Pero no es necesariamente terapia porque no me los terapeo, sino le digo, haz esto y deja de hacer esto. Ok. Entonces sí, de pronto, un caso que tengo muy común es, Leo Piz, te contraté porque cometí una barbaridad y me mandaron a la porra. Ayúdame a salvar. Quiero regresar. Ayúdame a rescatar. Este caso lo tengo, pero bueno, tres a la semana. ¿En serio? ¿Cuántos clientes tienes? Ya perdí la cuenta. Pero en un día... Lo que pasa es que yo no soy como psicólogo que vas conmigo una vez a la semana. O sea, la gente viene conmigo una, dos, tres, cinco veces y se acabó. Ya está. Ya logramos lo que querías. ¿Tan rápido? Sí, sí. Entonces ya te doy tu bendición y el que sigue. ¿Cómo no te conocientes nada? Eso me dicen todos mis clientes. Oye, ahora sí, platícanos antes de terminar. ¿Cómo está esta onda de las asesorías que tú das? Bueno, hay como muchas formas. La más común es igual que Hitch, literal. La gente me contrata, nos vemos en un cafecito, me cuentan su historia. Ya que tengo yo más o menos un mapa de dónde partimos y qué es lo que quiere lograr. Ya les digo yo, lo que tú quieres lograr, necesitaríamos cinco sesiones. ¿Y tú cobras por sesión? ¿O cómo es un paquete? Cobro por sesión a veces. También hay paquetes que si compras muchas sesiones es más barato. Hay veces también que lo que me piden es algo muy general. Entonces les digo, ¿sabes qué? Te conviene más tomar un curso de los grupales. Y ahí lo vas a aprender. Y ahí lo vas a aprender, pero es que un curso grupal dura ocho horas y una sesión conmigo dura una hora. Entonces aquí te lo resumo en una hora y te cobro lo mismo que con el de ocho, güey. Entonces mejor vente el de ocho. Claro, ¿no? Y así es un caso muy particular. Digo, porque está padrísimo eso que tú dices que vas hasta con ellos y haces la prueba. Haces que experimentos de campo, ¿no? Es que esos son paquetes más grandes. Por ejemplo, tengo clientes que me dicen, no, 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 no. Y te digo, ¿cuánto me cobras por mes, güey? Hasta que lo logremos. Y yo, ah, bueno, pues tanto. Y literal. O sea, son clientes de mucha lana también. De pronto hay unos con mucha lana. De pronto hay unos que le echan muchas ganas para pagarme. Tuve una clienta, historia rápida, judía, casada, pero la casaron muy chiquita con un güey que cero le gusta. Y el marido es medio patanzoso y es infiel. Y ella ya, pues, cincuentas, ¿no? Entonces me contrata y me dice, güey, nunca he podido vivir el mundo del amor y la sexualidad de una forma divertida. Porque estoy atrapada en una jaula de oro de la cual no me voy a salir. Me salgo de ahí y mi familia me mata. Sí, claro, por su religión. Y además, pues, la religión. Y además, pues, el güey es buen proveedor y buen papá. Entonces, pues, ya decidí que le voy a pagar igual que él me hace a mí. Entonces, ¿tú me vas a ayudar, Leopi, a ligarme a alguien diferente cada vez que yo me quiera ligar a alguien en secreto? ¡Órale! La ayudé con el maestro de piano, la ayudé con el vecino, la ayudé con el DJ de un antro de Acapulco. La ayudé dos años, güey. No manches. Dos años yo. Era tu clienta. Era mi clienta y me pagaba por mes. O sea, ella te decía, oye, el objetivo ahora es ligarme a tal. Qué interesante. Sí, súper loco. Y la chava feliz porque lo que quería era las aventuras que nunca tuvo. Claro. Entonces, ella no quería un novio ni un esposo. Porque la casaron a fuerza y es una cosa de su religión de que ya te casas con este. Ella quería la adrenalina, la emoción. Y a fin de cuentas, su esposo era infiel. Claro, ¿no? También por eso tomé el caso, ¿no? Ajá, claro, claro. De otra forma le hubiera dicho, no está padre. Pero cuando me dijo, mi esposo se está comiendo a la secretaria hace una década, güey. Sí. Ah, bueno. Ahí está ya la licencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Oye, ¿y en dónde pueden seguirte para estos cursos, para contactarte? Toda la información está en mi página, www.elefectoleopi.com Ahí te lo ponemos. Ahí lo ponen. Ahí están mis cursos, mis asesorías, mis suscripciones, el servicio de WhatsApp, que también es esta padre. Ajá. Y en todas mis redes soy arrobaelefectoleopi. Y muchas veces, si nada más quieres un consejito, tú te lo echo ahí y que te vaya bien, ¿no? Ajá. Muchas veces me dicen, Leopi, ¿qué hago? ¿Sí hizo esto? Yo, pues sí, listo, güey, ya, bye. Ajá, ajá. Pero ya, si quieres una sesión bien. Claro. O un paquete, o que yo sea tu hitch y vayamos de la manito hasta. Que te dejen el altar. Pues eso ya es otra historia, ¿no? Oye, qué buena onda. Está interesantísima tu chamba. Sí, es una cosa de locos. Yo me divierto como enano. ¿Cómo no? Sí. Me imagino. Sí, es una cosa padre. Y ¿sabes qué es bien padre? La sopita para el alma cuando lo logramos. Ajá. Sí, sí, sí. Esas victorias, pues las vives tú también, ¿no? Sí, no, es padrísimo cuando... O sea, por ejemplo, si he tenido clientes... Cuando es el caso este de la embarré, ayúdame, ya no los veo en el cafecito porque pues va a ser medio trágico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya los veo en mi casa consultorio. Pero sí he tenido clientes llorándome, güey. Así de, por favor, ayúdame. Salva esto, güey. O sea, sé que la cagué. Y los ves arrepentidos. No, y los veo así, arrepentidos, llorando. Así de, te doy mi riñón si me salvas esto, güey. No, manches. O sea, me imagino un poco gente en el hospital desesperada, ¿no? Salvame a mi hijo. Pues este así de, salvame mi relación. Ajá, ajá. Y ya cuando lo logramos es así de, no, mames, yo no puedo creer que lo lograste. Te voy a contar rápido una historia que te va a decir de espaldas. Sí, sí, sí. Me contrata un cliente y me dice, tú eres mi última opción. No creo que lo podamos lograr, pero si alguien puede, eres tú. Y me dice, me casé hace X tiempo y la noche antes de casarme, su esposa es de Pachuca, él es de Ciudad de México. Pues nos fuimos a Pachuca y como el novio no puede ver a la boda, pues cada quien en un cuarto. Y ya el otro día, pues era la boda. Entonces yo solo en mi cuarto pensé, es mi última noche soltero. Debería de hacer algo. Pues no va el güey y se regresa a México y se acuesta con la ex. No manches. Se regresa el otro día en la madrugada a Pachuca y se casan. Hasta ahí sin pedo. Pasa un año. Al año se pelea con la esposa por algo y la esposa, pues me voy con mi mamá y otro, pues vete. Y lo deja solo. Y el baboso este, estoy solo, pues a la ex. Y ahí va de regreso a México. Se acuesta con la ex. Le da culpa. Dice, no, no, ya me voy, ya me voy. Y la ex, no, quiero otro. Otro round. Y el otro, no, no, ya me voy. No, que otro, no, que no. Se empiezan a pelear, se azotan las puertas, bye. La ex se enoja lo suficiente como para acusarlo. Y lo acusa. No manches. Y no le dijo nos acostamos anoche, le dijo nos acostamos anoche. Antes de la boda. Y nos acostamos anoche antes de que te casaras. Le mandó pantallazos, le mandó fotos. No, no. Era una balacera. No, no, no. Ya cuando me contó yo así de... Y él quería recuperar a la esposa. Y él quería recuperar a la esposa. Le dije, mira carnal, porcentaje de probabilidad de éxito de que yo te salve de este pedo, 5%. Si me ayuda es imposible, güey. Si me ayuda, olvídala, güey. Ya te vas a divorciar. Pero se puede... Con mi ayuda hay un 5% de que te perdonen y regreses. Y eso es la puntita del iceberg, güey. Porque luego falta todo el periodo de que superen esto, güey. Sí, 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 sí. Pero pasarte de ya me corrieron de mi casa y me amenazaron con divorciarnos a que tal vez te perdonen y regreses, 5%. ¿Lo tomas o lo dejas? Le tomo, güey. Bueno, pues órale, güey, ¿no? Y era un paquete caro, obviamente, ¿no? Pues va. Entonces empezamos, ¿no? Empezamos con todo en la maniobra. Que lo primero que hacemos es una carta. Una carta súper planeada, ¿no? Entonces ya entregamos la carta. Y pues de ahí los dos así, ¿no? Entonces ya un día le habla la esposa. Le dice, bueno, ya he estado pensando en tu carta. Ahí ven, vamos a platicar. Cáele, cáele en pachuca. Entonces me habla mi cliente. Güey, pasó esto. Yo no mames. Ahí vamos. Nuestros porcentajes acaban de subir al 10%, güey. Antes de que te vayas, tengo que preparar, güey. Nos vemos. Fuimos a la cita. Le dije qué decir, qué no decir. Vas a navegar con el mismo discurso que la carta. Y le dije, vas a borrar todo lo que tengas en tu teléfono que te pueda comprometer de cualquier cosa. No nada más de ella, güey. O sea, si tienes fotos que te han mandado tus amigos de chavas, las borras, güey. Si tienes chavas que ella no conozca las borras, las bloqueas. O sea, tu teléfono tiene que ser una iglesia, güey. Fíjate, el güey se va a pachuca. Llegan, empiezan a hablar, no sé qué, no sé qué. Y de pronto ella le dice, ¿estarías dispuesta a que yo revise tu teléfono? Y dice mi cliente que en ese momento dijo, son los mejores 20 mil pesos invertidos en mi vida. No, porque este güey me acaba de salvar el pellejo por segunda vez. Y entonces él, ahí está mi teléfono. Es más, quédatelo. Me lo da hace dos semanas. Y la otra, madre, güey. De tan arrepentido y de que ahora sí, ya, bla, bla, bla. Ya, se regresan. Pasan unos días, vuelve a ir a Pachuca. Están hablando. Se les hizo de noche, estaba lloviendo. Y la chava le dice, ¿sabes qué? Está lloviendo esa noche, ya quédate, güey. En la sala. Entonces me escribió el cliente, güey. Me dijo que me quedaron. No manches, güey. 20% de probabilidad, güey. Ahí vamos, güey. Ahí vamos. Y así estuvimos, güey. Estuvimos como un mes pariendo chayotes, haciendo pa'cá y pa'cá. Pero finalmente un día la chava ya llegó y le dijo, bueno, ya solo me falta esto. Te puedo perdonar y podemos dar una oportunidad más, pero tenemos que tomar terapia. Y el güey, ya tengo al terapeuta, güey. Que no era yo, porque no queríamos que supiera que era yo. Yo le había recomendado a una psicóloga. Y dicho, ya he hecho. Volvieron, lo intentaron, pero pasó lo que te dije. Yo cumplí, logré que regresaran. ¿Y la volvió a cagar él o qué? No la volvió a cagar, pero no aguantaron. O sea, es que es mucho. Sí, era la carga ya. Es tan duro ese caso que probablemente no va a aguantar. Y sí, dicho y hecho, aguantaron un año. Y volvieron a otro. Fue un año peleándose. Pero bueno, sí es un caso de esos donde digo, guau, qué chido que algo tan complicado que no hubieran resuelto con un psicólogo. Ajá, le ayudé. Claro, porque además muchos psicólogos me mandan a mí a sus clientes. Órale. Porque conocidos psicólogos me dicen, si me llega un cliente por depresión, yo lo trato. Claro. Pero si me llega un cliente que me dice, ¿cómo recupero a mi ex? Te lo mando. Yo no sé qué hacer, ese es tuyo, Leopi. Ajá. No, si me llega un cliente que me dice, me quiero ligar a mi vecina. ¿Yo qué le voy a decir, güey? Ajá. No, ¿lea Freud? Pues no, güey. No, eso es con Leopi, güey. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me llegan clientes con depresión, con cosas así. Yo, no, mi hermano, vas con mi amigo. Ahí se intercambian los clientes. Nos intercambiamos clientes, güey. Es chido. Qué buena onda. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que regresaras más adelante porque hay miles de temas que seguro tienes buenísimos. Y me gustaría que vayas, por favor. Yo, feliz, cuando quieras. Buenísimo, Leopi. Oigan, pues no se pierdan el siguiente episodio del podcast del Manoloide. Recuerden que cada semana se estrena un episodio a las 7 de la noche. Y suscríbanse, por favor. Activen las notificaciones. Síganme en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X, en todas. Estoy como elmanoloide. Y sigan a Leopi también, ¿eh? Arroba el efecto Leopi. Eso. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la siguiente semana. Bye.